Dios te bendiga, nuevamente tu hermano Alexander, con otro corto mensaje de exhortación a tu vida. En esta ocasión estaré hablando de la fe. Si en estos momentos realizáramos una encuesta y preguntáramos en las calles a las personas la siguiente pregunta, ¿Tienes fe en Dios? En mi opinión creo que un alto por ciento de esas personas encuestadas diría que sí. Pero es muy fácil decir tener fe con la cabeza fría, sin grandes preocupaciones, a tener fe en medio de aflicciones que estén atormentando tu vida. Ese es el punto a donde quiero llegar hoy, a que ustedes entiendan este corto mensaje, a cómo mantener la fe aún en momentos difíciles. En la Biblia podemos encontrar incontables historias de hombres cuya fe en Dios fue probada. Con valentía se mantuvieron confiados en Dios, a pesar de las dificultades, y el Padre Celestial jamás le falló, recompensando con grandes bendiciones su espera en él. Podemos ver en Hebreo capítulo 11, verso 7, habla que Noé, atendiendo al llamado de Dios, construyó un arca, y por su fe y obediencia a Dios, él y su familia fueron salvados del diluvio universal. También en Hebreo capítulo 11, verso 11 al 19, también habla de Abraham, otro de los grandes hombres cuya confianza en Dios jamás tuvo límites. Abandonó su tierra sin saber siquiera dónde iba, tan solo siguiendo el llamado del Creador. Dios supo recompensar la fe de su cielo, y siendo muy anciano, él y su esposa Sara, quien además era estéril, se le concedió la gracia de ser padres, y aún después de esto, la fe de Abraham volvió a ser probada, cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac. Pero fue tanto el amor y la confianza inagotable de Abraham en Dios, que tuvo dispuesto a hacerlo, confiaba en que Dios podía devolverle a su hijo nuevamente. En ocasiones, en tiempos de prueba, es difícil mantener la fe, y en su lugar aparecen la desesperanza y el temor. Nos sentimos realmente solos. Nuestras oraciones no parecen ser escuchadas, pero justamente esta es la prueba más grande de amor que podemos dar a Dios, permanecer confiando en Él, a pesar del más difícil de los desiertos por el cual estemos atravesando. Confiados en que la respuesta a nuestra súplica llegará. Los tiempos de prueba nos muestran cuán vulnerables somos sin la fortaleza que Dios imprime a nuestra vida. Es casi imposible atravesar el desierto. ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues de la siguiente manera. Deja fluir. Quizás siempre espera que los problemas se resuelvan de cierta manera. Lo mejor sería abandonarte confiadamente a la voluntad de Dios ante lo infortunio y las dificultades, haciendo lo que te corresponde, que es orar por lo sobrenatural, pero siempre permitiendo que fluya lo que el Creador tiene planificado en tu vida. Confiar en lo que Dios tiene para ti es mejor de lo que tú mismo hayas podido imaginar. Dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Jeremías 33.3 Confiar en la bondad de Dios. La vida puede enfrentarte a situaciones agobiante y desesperanzadora. Sin embargo, a pesar del desierto, del dolor, de la incertidumbre, confía en la bondad del Todopoderoso. Él está trabajando en tu vida y en tus situaciones. Espera sin dudar siempre que lo mejor de parte de Dios está por llegar a tu vida. Recuerda, piensa, medita y ora a tu Padre Celestial que está en los cielos. Dios te bendiga. ¡Gracias!